En Panamá el problema de la calidad del aire se concentra principalmente en el área metropolitana, donde la principal fuente de contaminación son los vehículos automotores. Estos generan el 78% de los hidrocarburos y el 98% del monóxido de carbono. Hay un problema, pero también hay una solución. Paseo del Norte. Tienes todo lo que tiene la ciudad, menos el aire contaminado. Paseo del Norte.